Un 30 de octubre de 2013, un día antes de descargar junto a Angelus Apatria en la fiesta de Halloween de Factory Rock de aquel año, en Noche de Lobos charlábamos con Phil la voz y guitarra de Soldier. Hay que ver cómo pasa el tiempo, año y medio después los obetenses vuelven a la radio asturiana para presentarnos un discazo muy esperado por estas matrigueras. Su segundo larga duración The Great Western Oligarchy. Está hoy con nosotros otra vez Phil. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Juanjo? La última vez que hablamos estabais terminando la gira Titano Yesus presentando vuestro primer disco, Gas Powered Yesus, un LP que tenemos muy quemado en Noche de Lobos. Desde entonces no ha habido cambios en la formación, ¿verdad? ¿Seguís siendo los mismos? No, no, para nada y sin vistas a que los haya. Siempre estamos los mismos y esperamos seguir así siempre o por lo menos todo el tiempo que se pueda, mientras Curros y demás lo permitan. El pasado 2014 fue un gran año para Soldier. Para empezar os llevasteis la batalla de bandas de Pegaso Energy, un concurso en el que fueron segundos vuestros paisanos desmetaleros de Black Devil. ¿Qué tal fue la final y qué premio os llevasteis? Pues la verdad es que estuvo muy bien, o sea, tuvo buen sonido, hubo mucha gente y la verdad es que nada, lo pasamos muy bien. Y bueno, el premio fue, pues además del premio en metálico, tuvimos también el patrocinio con Pegaso Energy, que la verdad nos vino muy bien, se portan muy bien y nos apoyan mucho en las andaduras. Un abrazo para ellos desde aquí. Para seguir, fuisteis los segundos en el Festi Amas. ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues también muy bien, ¿no? Pude tocar en la catedral, un escenario soñado, ¿no? Para cualquiera de chavales estaba allí mirando a ver si algún día tocó yo ahí y tal. La verdad es que fue concierto soñado, sí, fue muy bonito, de la verdad, hombre, no nos llevamos la victoria, pero bueno, la verdad es que fue una muy buena experiencia. Y si en el Festi Amas os quedasteis con la miel en los labios, en el labido rock os alzasteis con el triunfo. Un Festi que tiene un palmarés envidiable. Acidmes, Blues and Decker, Getty in Tribal y ahora Soldier. ¿Cómo vivisteis esa final? Pues la verdad es que muy bien, ¿no? O sea, de hecho no pensamos que fuéramos a ganar, porque llegamos a... Estuvimos viendo a los otros grupos y, claro, uno no se ve a sí mismo y dices, joder, qué va, tío. Y, claro, según dicen tercero y segundo, dices tú ya, ya nada. Pensábamos a ver si rascábamos algo, por lo menos. Pero claro, cuando dijeron que éramos primero nos flipamos, la verdad. No... O sea, no voy a decir que... Joder, digo, joder, a ver si rascamos algo, pero pensábamos que el primer puesto... Venga, tío, ¿sabes? Y la verdad fue muy emotivo y la verdad es que, sobre todo, también el premio nos ayudó a seguir adelante, porque todas estas cosas ya sabes que, bueno, el beneficio económico es mínimo, ¿no? Casi todo es, pues, da otras satisfacciones y otras alegrías, pero el tema económico es bastante complicado. Sí, sí, sí. Fue una de las finales con más nivel de los últimos años. Polinomio, Hammer Cross, Ogun... Eso sí cabe, le da más mérito a vuestra victoria, ¿no? Sí, bueno, sobre todo también. Y el lavande, sí. Me acuerdo cuando, eso, vamos, cuando llegamos al final, que tocaron lavande para cerrar, 40 tíos en el escenario con trompetas y la virgen, digo yo, tío, o sea, ¿dónde vamos? ¿Veis aquí? Hando cuatro gritos, como era la guitarra. Pues bueno, luego al final es que, es eso, ¿no? Estás ahí... Si transmites intensidad y transmites energía y transmites... O sea, lo haces con... Si lo haces con pasión las cosas, pues bueno, a veces tienes recompensas, así, ¿no? Y bueno, ya lo decías, el premio lo habéis invertido en este segundo disco, ¿no? Sí, sí, íntegramente. O sea, no, tampoco, o sea, está bien porque, bueno, podemos permitirnos seguir grabando al profesional y eso está muy bien. Mientras podamos, pues seguiremos haciéndolo con todo el mejor acabado que podamos, prestando buena atención a los... Hoy día que se venden pocos discos, pues por lo menos es que lo tenga, que tenga, ¿sabes? Algo tangible y que mole, ¿sabes? Buen hiberto, buena portada, contraportada, CD, todo, todo serigrafía guay. Entonces, bueno, seguimos intentando hacer todo grabado lo más profesional posible, tan solo como se ve en el material físico. Y bueno, segundos en el Festiamas, primeros en el video rock, primeros en la batalla de bandas de Pegaso, y para acabar el año, nominación a Mejor Directo en los Premios AMAS, un premio que se llevó ni más ni menos que Alquimia de Alberto Rionda. ¿Sentís el reconocimiento de la escena asturiana? Sí, la verdad es que sí. Empezamos a sentirlo y a notarlo, sobre todo la gente por la calle y todo. O sea, la verdad es que ya respiramos de esta manera, ¿no? Nos gusta, quiero decir, se respira otro rollo. Siempre estuvimos muchos años ahí atrás trabajando en la sombra, pero bueno, presta mucho a ver que te reconozcan el trabajo, la verdad. Pero bueno, queda muchísimo por hacer. No, y siempre es mejor tener todo eso justo antes de sacar el disco, ¿no? Vas con más impulso. Pues sí, la verdad. Toda esa bola que va creciendo y te va empujando, la verdad es que va ayudando mucho a dar un poco más de ímpeto al asunto y tal. La verdad es que sí, es que estamos muy contentos con el reconocimiento que tenemos a nivel regional, por lo menos. Y por fin, a finales de 2014, entrabais a los estudios Dynamita de Danny G a grabar vuestra segunda referencia de Greg Wester Oligarchy. El primer adelanto se tituló Christoholic. ¿Por qué escogisteis ese tema y qué significa para vosotros? Bueno, el tema es, sobre todo lo que cogimos, porque es bastante patada en la boca, ¿no? O sea, es bastante directo, fuerte y yo creo que representa un poco, que nos representa bastante a nivel musical, o sea, toda la línea general de composición. Yo creo que dice bastante de lo que se puede encontrar en el disco, aunque luego ya sabes que nosotros solemos meter de todo. Metemos baladas, que hoy día es muy infrecuente. Metemos temas rápidos, lentos, medios, por todas partes, para que el disco sea lo más variado posible. Pero bueno, la gente, al final nuestra escena lo que quiere es oír la caña, es oír lo que tal, y bueno, cogimos unos temas cañeros para introducir al personaje. Y la verdad es que funciona guay, la gente le está gustando y la gente está con expectación por el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 pasa por muchas más manos que las tuyas el resto del grupo el productor, todo el tema todo contribuye, ¿no? Y los temas pues, bueno, evolucionan y mutan un poco y, bueno, al final lo importante es que quedes contento con lo que hay y que muchos de los cambios también son la mejor normalmente, ¿sabes? Entonces, bueno, al final generalmente es un producto con el que estamos satisfechos. ¿Y qué quiere transmitir Soldier con The Great Western Oligarchy? Pues, la verdad Complicada, ¿eh? Estos años han sido muy duros para todos. Bueno, no solo supongo que para nosotros, para todo el mundo y la verdad es que yo creo que nunca he estado más cabreado en mi vida y con en general con los problemas, sobre todo laborales pero bueno, también sociales, también que no te afectan directamente, pero que bueno afectan a otros niveles, pero al final que arresten a este o arresten al otro por corrupción y tal, a ti a pie de calle te afecta, pero te indigna, ¿sabes? Que digas, joder, yo estoy aquí matándome para sacar cuatro duros y está este aquí robando unas cantidades realistas, ¿sabes? De pasta y ya encima que, ¿sabes? Viviendo por, absolutamente por encima de como vive cualquier otra persona de este país están ahí y encima todavía roban, ¿sabes? O sea, es que, vamos la verdad es que refleja mucha indignación el disco y mucho bueno, ya se ve desde la portada que no va que no va a ir de de cervezas y rock and roll, ¿sabes? Pero bueno, al final para eso está la música también, ¿no? para reflejar inquietudes de 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 quien la toca y bueno, pues eso hemos hecho en este disco Hablando de la portada corrió a cargo de Breogán Álvarez y podemos ver a los grandes oligarcas del mundo repartiéndose el pastel ¿de quién fue la idea? Pues la idea fue de Dani de nuestro de nuestro guitarra solista pues se lo ocurrió a él dijo, vamos a hacer una y dijo, vale, vale y luego, nada hablamos con que es con con Breogán Álvarez que para mí es el el portadista más uno si no el más prolífico uno de los que más de hoy día de de Asturias y vamos para mí el mejor y bueno siempre siempre queremos apoyar a profesionales asturianos en todo lo que hacemos grabamos aquí los portadas hacemos aquí los diseños los pedimos aquí entonces bueno al final siguiendo esa máxima pues creemos que hemos trabajado con la mejor persona que podíamos trabajar y estamos muy contentos con la portada y supongo que que la gente también no, la verdad que no deja indiferente también tenéis nuevo merchandising ¿quién se ocupa de estos temas de imagen en el grupo? pues nos ocupamos un poco todos también está el que el nuestro manager que es el que es el que suele fijarse más en todos estos trámites porque bueno claro al final es muchísimo trabajo parece que no pero es muchísimo trabajo y siempre está bien tener a alguien como el que le eche una mano muchas gracias Iñaki un saludo desde aquí y nada o sea tenemos nuevos diseños del disco por ejemplo nos encargamos nosotros pero del merch se suele encargar de todo el tema de camisetas nuevas de tiradas de tal nos suele llevar más más él y bueno el pasado 6 de marzo comenzabais la gira de presentación del disco en Torrelavega aún no habíais sacado ningún adelanto así que la gente recibía los nuevos temas por primera vez eso es una magnífica manera de comprobar cómo resultan cómo ha respondido la gente pues en general muy bien o sea alucinamos bastante con el vuelo de Torrelavega porque lo típico en un sitio donde nunca habíamos tocado y el bar se llena hasta arriba y la gente cantando todas las canciones y participando todos y la verdad es que es que es bastante gratificante pero bueno fue un vuelo guay y nada ahora tenemos que a la gente le gustan los temas y ahora tenemos que seguir seguir por todas partes y presentando ahora ya ha sido el disco bajo el brazo ¿cuántos temas contendrá y cuándo saldrá a la venta el disco? pues saldrá a la venta mañana lunes 13 que es una fecha que no hemos tenido muy no la hemos tenido muy muy presente porque no hemos tenido toda la vorágine de estos días de conciertos y de tal y cual y al final no puede saturar a la peña con anuncios de todo pero bueno ya todo el que nos ha preguntado sabe que sale mañana lunes 13 que bien que bien gracias así que ya sabéis manada mañana a las tiendas y nada en cuanto al contenido tiene 10 temas y bueno es más largo que el anterior por lo demás yo es bastante parecido en cuanto a composición tanto de diferentes o sea tiene distintas velocidades temas rápidos temas lentos temas fuertes temas más suaves o sea tiene una está estructurado parecido al primero en ese sentido de que toca todos los palos para el que le haya gustado el primero pues el segundo seguro que le va a gustar también si te gusta Soldier te gusta esa variedad que tenéis esperemos que sí vamos pero bueno también habíais dicho que el próximo videoclip que saquéis vais a escoger un tema más contundente ¿no? sí, sí, sí eso seguro ya tenemos un videoclip con una balada y tenemos también algún directo por ahí subido con buena calidad pero temas cañeros pero bueno queremos hacer un videoclip cañero para que sea un poco buque insignia de aquí a adelante ¿no? para que al final en la escena en la que te mueves pues a nadie te lo llevas con en nuestro en nuestro rollo a nadie te lo llevas con una balada ¿sabes? tienes que enseñar uno de tus temas conduentes y rápidos para atraerle a que luego a lo mejor si le gusta la balada le gusta pero bueno el tema con el que quiere entrarte es con uno uno de los rápidos tras Torre la Vega y la versión Fez llega el turno de presentar el disco en casa en la sala Sir Lawrence de Oviedo junto a Pandemia y en Spectans el próximo sábado 18 de abril por solo 5 euritos de nada ¿por qué la gente no puede faltar? bueno lo primero por los 5 euritos de nada nos hemos tirado a la sala quizá con mejor sonido de la capital para hacerlo vamos por todo lo alto con buenos medios y con todo a favor para que salga el mejor concierto posible y bueno porque tenemos hemos cogido un par de bandas ya pandemia rodadísimos ya desde Cantabria que han estado aquí varias veces y ha gustado mucho a la gente y Miran Expectans que es un grupo formado por gente grandes conocidos de la música asturiana es miembros de yo que sé Fede Ratas Black Devil Another Day o sea es un grupo que no va es el primer concierto que dan pero vamos no va diferente a la gente es un grupo es un grupo de músicos muy profesionales y bueno yo creo que está muy bien escogida la fecha y las bandas y yo creo que la gente lo va a pasar muy bien ¿Nos recordáis alguna fecha más de la gira? Sí luego el mes que viene estamos en el Lotero Brutal Fest el viernes de 8 de mayo y luego nos vamos a vamos a hacer una gira a principios de junio primer fin de semana de junio por por Galicia y Portugal nos vamos con a Vigo y a dos ciudades portuguesas y vamos con Terror Empire y Strike Back que son unos portugueses y unos gallegos de Coruña respectivamente y bueno hasta aquí puedo leerte tenemos el Roque Lugarca también en verano con Barón Rojo en Lugarca pero bueno hasta aquí puedo leerte porque hay más cosas por salir pero no se puede están clasificadas todavía pues vamos a despedirnos con vuestro segundo adelanto Corrupted Sex in Prison ¿Cómo lo presentarías para la manada de Noche de Lobos? Bueno es como un tema de yo les diría que si tenéis un puesto influyente en el gobierno y estáis sacando un montón de pasta pues tener cuidado de no meter la mano donde no tenéis que meterla nos vaya a pasar lo que le pasa al de la canción Pues muchísimas gracias Phil gracias gracias nos vemos pronto tío un saludo para el grupo y pañaki un saludo para Loche de Lobos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!